¡Hola a todos! En este vídeo os voy a mostrar el unboxing y la prueba de uso de un cajete de estaño de 100 gramos del vendedor Gearbest. El mismo es de hilo de 0,8 milímetros, libre de plomo, por eso pesa ligeramente menos que un cajete de estaño normal, es decir, no lleva nada de plomo, es 100% estaño, y con resina Flux al 2%, para facilitarnos el desoxidado y la soldadura de los elementos que tengamos que unir, de los cableados. Pues nada, vamos a ver el mismo. Nos sacamos de su bolsa, quitamos la funda protectora que lleva lateralmente, y el hilo ya os he comentado que es de 0,8, por lo tanto, al no tener plomo, al ser 100% libre de plomo, es ligeramente más brillante que los estaños normales, y el peso del mismo, también ya digo, es un poco menor. Pues nada, vamos a hacer una prueba de estañado de cableados. Limpiamos la punta del soldador, y probamos a estañar dos cableados. El estañado inicialmente es de buena calidad, no deja restos hacia los laterales, por lo tanto, síntoma de que el desoxidante interno del carrete de estaño, ya digo, está funcionando adecuadamente, y la extensión del estaño también, ya digo que funciona adecuadamente. Vamos a ver ahora, la soldadura de este cableado en una placa, para ver si el mismo resiste la torsión mecánica. Ponemos el estaño en nuestro pequeño soporte, y probaremos a ver qué tal funciona. Estañamos uno de los puntos a unir, colocamos nuestro cable, acercaremos un poquito más para que lo veáis mejor, estañamos nuestro cable, inicialmente la calidad de la soldadura, ya digo que es buena, vamos a unir el segundo, y una vez que tengamos el apoyo del segundo cable, repasaremos la soldadura del primero. aquí ya tenemos el segundo, repasamos la soldadura del primero, aplicando estaño, repasamos la soldadura del segundo, ya lo tendríamos listo, el carnet de estaño que no contiene plomo, una de las ventajas que tiene, es que el mismo enfría más rápidamente, que el estaño con plomo, y realizamos la prueba de la torsión mecánica, y vemos como los cables aguantan perfectamente. tal como veis, el estaño es de buena calidad. Pues nada, un producto que os aconsejo, Gearbest, abajo tenéis el link del vendedor, y nada, lo de siempre, un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!